¡Vamos, Fede! ¡Eso! ¡Ahí voy a asegurar! Tranquilo, Fede, con el mentón en el pecho, ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tu brazo tiene que pasar por debajo, Fede! ¡Ponte abajo, Fede! ¡Tu cabeza, Fede! ¡Ahí va! ¡Vamos con la rodilla, mamá! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí va, Fede! ¡Vamá, Gordo! ¡Eso, eso pa en la boca, Fede! ¡Eso, dit! ¡Eso, pendejo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Volo, Fede! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Vamos, papá! ¡Eso! ¡Tanquilo, Fede! ¡Tanquilo! ¡Bueno, Fede! ¡Tanquilo! ¡Bueno, Fede! ¡Tanquilo! ¡Cruzo! ¡Cruzo! ¡Sacos la rodilla! ¡Eso! ¡Ahí va vos! ¡Tanquilo! 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 ¡Abra subiste! ¡Dale! ¡Adelante tiene que sacar Fede! ¡Pero que amarre con un... ¡Pegó! ¡Eso! ¡Pegó! 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 ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Pegó! ¡Pegó! ¡Acarla a la cara! ¡Pegó! ¡Tanquilo! ¡Arregate la cara! ¡Y ahí pegó! ¡Bajá vos un lado! ¡Rompé en su mano! ¡Eso, gordo! ¡Eso, gordo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dale! ¡Que ya para! ¡Dale! ¡Que ya para! ¡Aí te en el brazo! ¡Ahí te en el brazo! ¡Dale! ¡Cruza la pierna! ¡Cruzad la rodilla! ¡Cruza la rodilla! ¡Así la peasta el gordo! ¡Éso! ¡Ten viva! ¡Estīte la pida! ¡jatá! ¡Aí está! ¡Eso! ¡Dale! ¡Estiro! ¡Estiro! ¡No le aflojes! ¡Hace un puente! ¡Fede, traelo! ¡Dale, dale! ¡Hace un puente, Fede! Ahí sigue girando, ahí sigue girando ¡Estira la pierna! ¡Estira la pierna! ¡Fede! ¡Eso, perfecto! ¡Levantame esa cabeza, Fede! Hay que sacar a la cabeza, Fede Hay que sacar a la cabeza Hay que sacar a tu lado izquierdo, Fede Ahí tenés que salten los brazos, Fede Perfecto, vos vas a la pieza, te vas a la patrón ¡Vamos! ¡Que no te... ¡Eso, Fede! ¡Dale! ¡Sácalo! 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 ¡Eso! ¡Eso! Ahora vos la cabeza hacia arriba, Fede Sácame bien el hongo y trabaja el ganapago Sácame bien el pecho y trabaja el ganapago ¡Dale, dale, dale! ¡De la cintura hacia abajo! ¡Levantame la presión con el hombro! ¡Dale! ¡De la cintura hacia abajo! ¡Levantame la cabeza, Fede! ¡Levantame la cabeza! Para arriba la cabeza, abajo ¡Va para abajo! Fede, sentate más Ahora vos trabaja el ganapago ¡Tirá bien la presión con el pecho, Fede! ¡Tirá todo el peso con el hombro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es la que va! ¡Vamos! 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 ¡Eso gordo! ¡Vamos! ¡Retirale de las jaulas! ¡Retirale! ¡Vargo! ¡Ahí peo! ¡Esta, esa, esa, chica! ¡Dale! ¡Que no use la jaula! ¡Que no use la jaula! ¡Vamos! ¡Bajale! ¡Vamos! ¡Bajale! ¡Diez segundos gordo! ¡Diez segundos! ¡Esa es la que me viene cerrado! ¡Eso! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Sigo quedando! ¡Eso! ¡Vamos gordo! Vamos a romper todo gordo ¡Eso! 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 ¡Bajamos el ganchito! ¡Bajamos el ganchito! ¡Ahí va la rodilla! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Ahora el ganchito! ¡Hacia afuera! ¡Hacia afuera para adentro! ¡Bajame el nivel! ¡Bajame el nivel! ¡Bajame el nivel! ¡Dale! ¡Eso! ¡Tráela para vos! ¡Tráela para vos! ¡Eso! ¡Ya cruzó las dos manos feo! ¡Ya está servido eso! ¡No hay nadie! ¡Eso! ¡Dale eso! ¡Dale eso! ¡No hay nadie! 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 ¡Eso! ¡Perfecto! ¡No te olvides del martillo ahí con la mano izquierda! ¡No te olvides del martillo con la mano izquierda feo! ¡Eso! ¡Ahí no hay nada! ¡Bajo! ¡Perfecto! ¡Pierna Andrés! ¡Pierna! 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 ¡Pierna Esa parta, El Papa. ¡Corta, por favor! ¡Corta, por favor! ¡Vale! ¡Vale, papá! ¡Dale, papá! ¡Pesos, pese! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puerto! ¡Vamos! ¡Peso, pese! ¡Esto! ¡Eso, Vali! ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Sacá, bordo! ¡Ahora, ahora! ¡Sacá, bordo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Andrés! ¿Vamos, Andrés? ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos! ¡Dale, gordo! ¡Mate, fíjate! ¡Tu jab siempre! ¡El jab siempre se... ¡Qué salvo! ¡Eh! ¡Esto! ¡Dale, gordo! ¡Eso! ¡Ahora, bordo! ¡Vale, tranqui! ¡Y te va! ¡Eso! ¡Eso! No quiere saber más nada con esa pierna. No quiere saber más nada con esa pierna. No quiere saber más nada con esa pierna. ¡Gracias!